El concesionario y la ANI se han comprometido a dar paso este viernes a las 12 pm, obviamente con unas restricciones y esperando que no se vayan a presentar fuertes lluvias que puedan limitar el trabajo. Para este cometido y para esta meta se va a aumentar la maquinaria allí en sitio con un bulldozer, ya se tienen incorporados vibro, una motoniveladora, las retros de oruga, las volquetas y ahora lo que vamos a tener es una restricción. Se va a habilitar la vía el viernes de 12 a 6 de la tarde y el día sábado va a estar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Van a tener una limitación de tráfico, lo que tiene que ver con tractocamiones, lo que tiene que ver con buses de doble piso y los buses permitidos son los de rampa alta. Esto es una coordinación que se va a adelantar con los distintos terminales para no tener inconvenientes. ¿Qué se recomienda? Hacer caso a los llamados que va a hacer la policía y los controladores viales. Es una noticia positiva y también va a haber un compromiso que a partir del 2 de enero van a empezar con unos estudios para el trabajo a mediano plazo, que es lo que tiene que ver con una base, una subbase, una imprimación y paralelo a ello se va a trabajar con geotecnia para revisar cómo va a ser todo el cálculo estructural que tiene que darse para una solución definitiva.